Para abrir la bolsa, deberá romperla tirando fuertemente según se indica en la misma. Una vez abierta, la bolsa se tirará del chaleco, extendiéndolo. Para su colocación, se introduce la cabeza por la abertura, se pasa la cinta de atado por detrás de la cintura, y se engancha la fijación de la hebilla de un extremo a otro, tirando para ajustarlo. Para inflarlo, tire fuertemente del tirador rojo de plástico delantero. También podrá inflarlo soplando por el tubo. El chaleco nunca debe inflarse dentro del avión. Máscaras de oxígeno. En caso de despresurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asentos que contienen las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, coloquenla sobre la nariz y la boca y respiren con normalidad. Cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad. ¡Joder! ¡No lo encuentro! Repetimos, cinturón de seguridad. ¡Muy bien! ¡No, perdón, perdón! Cada asiento dispone de un cinturón de seguridad que se abrocha insertando la trabilla en su enganche correspondiente. Para su tarón, simplemente levanten la lengüeta del enganche. Como medida de precaución adicional, les recomendamos que permanezcan con el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo. Instrucciones de seguridad. ¡Espere, espere! No, no, instrucciones de seguridad. Las instrucciones de seguridad se encuentran en la bolsa situada delante de su asiento. Por favor, consultennos si tienen alguna duda. Les recordamos que no está permitido fumar en este vuelo. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por favor! ¡Gracias por ver el video!